El centro Pompidou Metz, ubicado en Francia, este espacio fue diseñado por los arquitectos Chingueruban y Jean de Gastin. Sigue el concepto de un sombrero hexagonal tejido evocado por el entramado de madera, el cual baja la carga de forma orgánica hacia las columnas. Esta estructura cubre a las tres galerías interiores, las cuales resaltan por sus amplios volados con ventanales, desde donde se pueden observar vistas de la ciudad. Ambos sistemas se funden y generan una estructura tanto funcional como orgánica. ¿Qué te parece?